Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a continuar con la serie de suscriptores donde vosotros me mandáis capturas de las armas con las que queréis que juegue o vuestras armas favoritas o yo que sé, cualquier cosa y bueno, pues yo juego con vuestras armas, os saludo y tal y cual vale, estaba mirando fotos de capturas que me mandáis y voy a subir estas armas están bastante chulas tío, de hecho tenía muchísimas ganas de volver a jugar con esta arma uff, es que está muy chula en serio y bueno, me manda esta captura Rubén pero aquí pone Rubén solo, no Rubénrex69, un saludo para Rubén y voy a jugar con tus armas y a ver que tal están vale, obviamente están guapísimas, todas, de hecho pero bueno, vamos a probar igual me revientan, porque yo hace tiempo que no juego con ninguna de esas o sea, es la gracia de esta serie, que yo no sé jugar con todas y casi nunca juego con todas, no juego casi nunca, solo juego cuando grabo el juego pero bueno, chicos, tengo que continuar diciendo que sigo enfermo vale, o sea, me estaréis notando hablar un poquito raro y es porque todavía sigo malito así que no puedo esforzarme mucho a la hora de comentar ni de grabar vídeos, ni nada, vale los estoy grabando porque no me gusta dejaros sin vídeos que si no, no habría ningún vídeo en el canal en dos o tres días, imaginaos pero bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta arma? esta arma me gusta mucho, fijaos como carga tío, es muy chula esta arma se convirtió en una de mis favoritas hace muchísimo tiempo, cuando jugaba este juego hace cinco meses o así, cuando empecé a subirlo al canal se convirtió en mi favorita porque yo la veía muy guapa tío, disparaba muy bien y mataba mucho me la dieron en un cofre y me gustó de hecho, me la dieron en el cofre de la cuenta principal en esta que estoy utilizando pero en la cuenta secundaria todavía no la tengo o sea, le falta darme en el cofre todavía madre mía pero bueno, algún día me lo darán bien, mata bien pero ahora mismo hay armas mejores, obviamente es lo único malo tío pero bueno mira, mira, mira esta arma sí que es buena tío esta arma, esta arma esta arma, otra de mis favoritas tío otra de mis favoritas tío una escopeta enana, ¿vale? es una escopeta enana del modo apoyo que no sé cómo la han puesto está muy guay y encima estoy jugando chicos en el mapa que me gusta, ¿vale? aunque se me está dando un poquito mal porque estoy más malito que malito pero bueno lo intentaré ahí estamos matando ahí estamos, reventando ¿dónde vas tú? chaval madre mía de hecho tengo resurrección así que no he muerto vamos a intentar matar a ese esta arma está bien pero esta arma chicos lanza los láseres muy ¿cómo os diría? muy malamente tío no sé, o sea es una arma que está bien pero tiene como muchísima esparción de munición y eso no mola, ¿vale? pero bueno uy uy toma chaval le he dado, ¿eh? le he dado, le he dado le he dado uy chaval esta arma está guapa tío el prototip siempre uf he saltado y llego perfecto el prototip siempre va a molar mucho pero ¿sabes lo que pasa chicos? que tiene poquísima cadencia es decir que tardas mucho en disparar pero claro es normal es un francotirador no vamos a tardar poquísimo o sea se le de locos ¿no? pero bueno no sé por ejemplo si lanzamos aquí un dragón hostia hostia me ha lanzado un copter monotop el tío por la ventana vale chicos vamos a seguir jugando con esta armita uy me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado ya sabéis que hay que matar a uno con cada arma pero no me gustaría perder la partida tío en serio no me gustaría perder lo digo en serio tío me gustaría ganar la partida pero yo creo que eso no va a poder ser posible no sé por qué míralo tío qué pesaditos son fuera de aquí ya pesados que no mola lo que estáis haciendo no mola no mola vale chicos voy en segunda posición lo cual no estoy ganando y mira que yo quería ganar pero bueno hostia tío madre mía madre mía hombre me estoy poniendo bastante buena posición ahora mismo ahora sí pero claro el primero va por muchísimo madre mía madre mía creo que ya voy ganando ahora sí vale chicos voy ganando pero ahora hace falta ahora hace falta buena hostia tío esta arma me gusta demasiado y tiene muchísima fuerza pero esta arma chicos tiene muy poca munición y te revienta en un segundo estoy quedando en segunda posición todavía vale voy en segunda posición no voy a remontar ya quedan segundos tío ya es imposible tengo que matar a uno tengo que matar a tío guau bueno pues nada he quedado en segunda posición no está mal me han gustado un montón estas armas están muy chulas así que y me han dado cuatro llaves igual puedo abrir un cofre cuando acabe el vídeo puede ser vale vamos a seguir chicos con las luchas porque si no pero vamos a irnos a otro mapa y ahora diréis ¿a qué mapa Enrique? pues a uno nuevo o sea lo siento pero yo al sacar nuevos mapas siempre me emociono y tengo ganas de seguir probándolos y jugándolos vale o sea me gusta mucho darle cañita a los nuevos mapas además que están muy guapos tío normal no me voy a ir a los mapas de siempre que están muy guays también pero bueno ya han pasado el tiempo o sea ahora ya toca probar otros mapas y para una vez que han sacado nuevos mapas tío que ya sé que no son nuevos mapas compañeros ya sé que son mapas antiguos que han vuelto a poner es que me hace gracia la gente que me dice Enrique que no son nuevos mapas es culpa mía porque he puesto el nombre he puesto en el nombre nuevos y la gente sabe que no son nuevos eso ya lo sé yo pero para mí nuevo me refiero a que yo nunca lo he probado en mi vida y que no estaban antes es decir estaban antes pero no no hace un mes por ejemplo los han puesto desde hace tiempo los quitaron hace tiempo y los han vuelto a poner bueno es que no voy a poner en el título no voy a poner en el título los mapas que quitaron y han vuelto a poner tío eso no se pone hombre por eso pongo probando los nuevos mapas para que se entienda más o menos que han puesto nuevos mapas que no son nuevos obviamente no son nuevos pero de los que teníamos hace un mes sí porque no estaban ahí o sea que es como si vuelven a ponerlos más parte de la vida y bueno no son nuevos ya lo sé pero yo que sé tío es que no sé o sea dejadme dejadme es que se me ocurren los títulos son muy complicados de poner en youtube y no se me ocurren títulos lo siento vamos a ver aquí hay gente tío que pasa o estoy viendo que estoy yo disparando y está la gente que no entra o sea que pasa donde estáis todos esta arma está muy bien pero la munición llega a la media hora bueno ya hay gente subiendo los tejados ya sabía yo que había gente aquí haciendo la tontería perfecto pues los matamos y ya está ningún problema bueno tengo que decir que estas armas que me ha dicho están muy chulas obviamente me conoce me conoce porque ese chaval me ha dicho las armas que más me gustaban a mí antiguamente ¿vale? sabe que me gustaban mucho o a lo mejor la he hecho sin querer o sea de potra pero no sé de mucha casualidad tío sabe que me gustaba muchísimo esta arma que estoy utilizando ahora mismo y que esta me encanta sabe que también la otra me encanta que tiene muchísimo daño esta de aquí esta de aquí así que no sé parece que lo haya dicho por mí tío es posible venga va tío veis muero el dragón tiene mucho más munición pero este es mucho más potente pero bueno a ver que da hostia tío ahora si que no gano ni de coña es que ni de coña gano pero bueno pues nada chicos es que la partida estaba empezada también obviamente de todas formas he ganado 15 15 de esto ¿cómo se dice tío? y me han dado llaves lol ¿por qué me han dado llaves? no entiendo bueno pues nada me han dado llaves he conseguido hombre me han dado copas también es lo importante así que vamos a seguir jugando última partida chicos en almacén que también me mola un montón este mapa es que estoy todo viciado ¿vale? en los nuevos mapas me gusta un montón de hecho de hecho de hecho de hecho como no puedo grabar en la otra cuenta ¿vale? todo el mundo sabe que yo tengo dos iPhones y grabo esta es la cuenta principal que tengo la que tengo más chetada donde tengo todas las armas antiguas donde tengo las armas tal en la otra cuenta que es la secundaria no tengo todavía ni las armas normales compradas o sea me faltan un montón de cositas me faltan un montón de o sea me faltan todas las antiguas por eso debería jugar por mi cuenta hasta que pueda grabar con esa cuenta para poder traeros abriendo cofres y traer un montón de abriendo cofres y tener o sea almacenar un montón de llaves ¿vale? conseguir un montón de llaves y así de esa forma pues estaría guay o sea o sea podría estar guay si consiguiera un montón de llaves y podría traeros abriendo cofres eso estaría muy bien así que vale aquí ya la gente está haciendo tonterías aquí ya nos están invadiendo ¿vale? esto ya es una tontería esto ya es para cabrearme ¿vale? esto ya es para cabrearme chaval madre mía estamos en la base y nos están intentando reventar pues habéis muerto por listo todos de hecho madre mía tío míralo que pesados son me cago en todo lo que se me en ella ¿qué hacéis aquí en esta base? que es nuestra me da un coraje ¿vale chicos? cuando la gente se pone en un sitio que no es suyo que lo flipas o sea os lo juro y encima la batería me dice que pesados la batería tío me da un coraje increíble porque a ver este sitio era nuestro y ahora de repente ellos se meten en este sitio en plan invadiéndonos y eso pues como que lo siento pero que no que no tío que no que os piráis o sea vamos pero os piráis cabeza piraña también apirañao ese tío directamente ha salido de la partida mira ahora un listillo un lanzador de de linternas verdes más o sea linterna verde linternas fantasmas más lanzacohetes ala el más listo del pueblo hijo mío tú eres el más listo del pueblo ¿no? míralo el más listo del pueblo por tonto vale tenemos el más listo del pueblo chicos ¿vale? tenemos aquí el equipo más listo el que dice si cojo un lanzamisiles dirigible no me matará joder que no chaval me estáis cabreando me está cabreando la gente un montón tío no sé por qué vale se muere perfecto ahora me escondo por aquí y y muere si este también muere si muere por listo vale alguien está utilizando el muñeco de nieve contra mí y me estoy cabreando o sea a ver lo que no entiendo es una cosa yo estoy en su base o ellos están en la mía porque a lo mejor soy yo el tonto que se ha metido en su base y los pobrecitos los estoy invadiendo y están torraliosos igual soy yo quien me he equivocado ¿no? o sea yo no sé qué bando soy ahora mismo o sea como no juego mucho se me va la cabeza además estoy malito pues es lo que ocurre ¿vale? pero yo creo que esta es mi base porque estoy respawneando todo el rato en la misma base ¿veis? entonces si estoy respawneando en la misma base es mi base ¿no? digo yo no lo sé de hecho ¿cuánta gente hay en la partida? porque creo que estoy jugando yo solo no he encontrado compañeros míos todavía tío ¿por qué? ¿por qué no he encontrado compañeros? o sea ¿dónde están mis compañeros? es que no lo entiendo o sea ¿por qué no encuentro a nadie a nadie de mis compañeros? tío o sea ¿alguien me lo puede explicar? es que no o sea es que están viniendo por mí todo el rato y yo no estoy viendo aquí que me ayude nadie y voy ganando por mucho de hecho tengo ganas de cambiarme una arma porque con estas armas que me has dicho compañero no sé jugar casi o sea como nunca juego pues soy bastante malo pero tengo ganas de cambiarme el armita y ponerme una superchetada para no perder no me gustaría perder contra esta gente tío porque estoy jugando bastante bien es decir voy ganando por muchísimo bueno por muchísimo no tampoco no voy ganando en realidad por muchísimo de hecho voy ganando por poquito lo que pasa es que claro hemos ganado toma chaval he ganado pero ¿cuánta gente estaba jugando? solo estábamos jugando dos contra tres y casi me funden chaval que palizón les he metido bueno chicos tengo que decir que las armas están muy chulas Rubén se llama Rubén el chaval ¿no? porque igual le estoy diciendo Rubén y no se llama Rubén sí 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 Rubén las armas me han gustado un montón están chulas y hemos machacado bastante en ese último mapa así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y pronto compraré gemas para comprar las nuevas armas fijaos aquí tenemos las nuevas armas para comprar también cositas de los cofres ¿vale? que tengo muchas ganas así que nada espero que os haya gustado no un momento un momento un momento que me iba sin hacer una cosa ah me iba sin hacer esto tío vale vale os lo he prometido atentos 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 no ahora dios me han dado un huevo pero es un huevo de los buenos huevo mágico vale pues muchas gracias tío me han dado un huevo mágico o sea vale y cuánto falta para que se abra porque igual es una caca a ver dónde están aquí los aquí mascotas huevos magia pero dónde está vale da igual ya se abrirá el caso chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chao